Música Ya estoy yo, subo arriba y me la juego ¿vale? Ah, me mató, me mató tío, está arriba Ahí ha estado muy bien Tienes balas de acá chaval Música Párate, párate, párate o te disparo, para, bájate, bájate de la bici Oye, ahora escucho el sonido del juego, lo escucho flojo, ¿cómo lo subo? Matamos a ese Sí, sí, se va No ha dicho nada Matamos a ese Perdón ¿Cómo que no? Si no se para y no me habla, hay que matarlo Si, es Bambi Para, 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 para Bajo yo, bajo yo Stop, stop, stop Friends, friends Please, friends, yes, yes, friends Don't kill me, please No, 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 no No lo matéis, no lo matéis Why you're from Russia I'm from Germany German, Germany German Yes OK, ¿Cómo se hizo? ¿Dónde va, tío? Ok Vale, espera, espera, no lo matéis Espera, 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 espera Espera, espera, espera ¡Callaos, callao! Watch, watch, watch... unn No, toma Please, again What? ¿Puedo reventar la cabeza? Yo equip, yo equip ¿Qué significa? Yo equip Vámonos, dejadlo, que es un Bambi No tiene nada OK, OK, no traje mira se acaba de... de conet... de conet ¿donde está? se va, venga va a por él hola ¿lo va a por él? hola, hola cuidado que ahora estar esperando eh a la derecha eh, ¿donde está? eh, recto, recto ¿se ha ido para... para la calle principal? no, ha girado ¿para dónde? para el callejón no, no lo veo ¿se ha ido para el callejón o no? sí, sí no, no lo... no sé si ha entrado al callejón, no creo eh ¿dónde está? ¿creo que se ha metido en esta puerta? no creo ¿sí? todo que sí eh ¿le ha dado tiempo? sí, tío hombre, iba follado eh ¿en el edificio dices? creo que sí eso me no duda eh, disparo eh ahora tienes que no hay que dudar aquí yo, ¿sabes? ¿qué pasa? que dio... yo le disparé bien pero dio... dio el... en algún lado y no le... y no otra vez yo aquí eh yo lo único que hago pasos y pasos y más pasos no... está en el silencio se metió para el callejón pero no del todo había uno ¿quién ahí es? pero yo... ¿ves que salto? otra vez vale, sí, sí, sí pero yo creo que se ha metido en la puerta esta eh por aquí ha girado seguro porque estaba haciendo el lío en plan de girar, girar, girar una vez lo ha matado ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde estabas? se oye... se oye en tiros desde dentro del edificio está en el coche donde estábamos esperando a la izquierda enfrente de la puerta justo pero ¿dónde, Johnny? está... donde se ha dicho que se había metido en la puerta en los coches está ahí enfrente de la puerta yo no sé dónde ¿y? ¿dónde hace respawn el coche? donde estábamos en el callejón en los coches esos ahí que están en la puerta ¿pero qué? ¿pero dónde está? ¿en una casa o está por...? no, está fuera le está atacando a los zombies en el callejón que estábamos vamos por él los coches ahí está luteando, Johnny ya, ya, ya yo lo oigo pero no puedo hacer nada ah, también que no puedo hacer nada pero... ¿dónde hace respawn el coche, tío? sí pero está al final, ¿eh? ¿habéis los coches que digo? sí voy para allá, ¿eh? voy para allá, ¿eh? lo más es que a mí me ha matado de un disparo ¿qué de dos? vale, lo tengo delante, lo tengo delante están los cuerpos a ver muerto ¿buena? que buena, tío uff yo estoy viendo el agua, tío yo creo que estoy lejos pero ha loteado, ¿no? sí vosotros están muy lejos yo creo que sí, porque veo la playa necesito balas, tío, de... coge la astana esta coge el astana de este que lo tiene Johnny no va a recuperar las cosas, lo sabes aquí está muy lejos para recuperar tus cosas nada, en que no pasa nada coge la de Johnny, que tiene silenciador y tiene de todo que tengo vale aunque sea guardarme la arma ya, pero... es que... la va a usar él no la... ya, pero... no lo entiendes no te la puede dar porque va a ser la suya si no, no te la coge ¿lo entiendes o no, Johnny? no puedes llevar nada más que dos armas si yo pudiera llevar más te cogía todo y te lo he guardado ah, vale ¿lo entiendes o no? la va a coger para defenderse nosotros siempre guardamos los cuerpos pero hay un problema en la ciudad que los respawns son muy lejos si no llegas, tío ah, bueno, tenemos el coche eh... Johnny, ¿dónde has...? intentamos salvar algo o qué, tío venga, vamos vamos ¿dónde has salido, Johnny? es que no sabía decirte ahora dónde estoy es que si no sabe dónde está estoy rápido ahora estoy en una casa con vallas blancas en mitad de una montaña la de fuera, también era doble entonces, ¿no habrán quitado esa parte doble? han puesto simple fuera y ahora ha ido simple dentro bueno, tiene que ser en la última semana, eh vale, ¿dónde reemos? ¿qué parte? este soy yo sí, este soy yo, soy yo estoy dando un vistazo iros atrás por la parte de atrás y el cam... rompiendo... sigue, sigue al río rompiendo una no... no podemos meter el camión, no no aparte del río, ¿no? por aquí, ¿no? ¿y si hacemos aquí una esquina, tío? oculta el camión ahí... no, han quitado paredes para poner andamios ¿verdad? mira, 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 es verdad con mucho... eh... esta misma que tengo... estoy aquí ¿os parece? aquí aquí mismo una esquina, eh porque no lo sé aquí esta aquí medio cubierto por el camión esta, aquí venga, esta misma pero vamos a ver si es una o dos, ¿no? confirmamos que es una o dos eso es una, eh por lo menos es la parte... vale, pues venga venga, ahí está la esquina pues le damos pues le va a joder esto estoy con el cuchillo, ¿vale? venga yo voy a probar el cuchillo mágico a ver si se... si, 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 porque tengo una visión de puta madre bueno, ya se ha roto el melee, voy a coger otro coge la cocina volvía ya tenía todo todo de... de esto luego me ponía lo dejaba haciendo lambert terminaba de hacer lo de la cocina y volvía venga que esto cae venga ya que cabrón tío, así... como un cero doble duro doble que garaje es esto madre que garaje es eh... eh... triple espera, espera vamos a ver aquí eh... yo... yo escucho un moto porque si no... aquí pues la puerta la puerta es doble eh... fijo pero puede ser doble o no, si pero ese puede pasar el motor ese es el... es el... la puerta simple ah, vale la puerta simple la puerta simple esta puerta simple pues venga, vamos a darle y si... y arriba venga, venga arriba solo tienen una, ¿no? si, pero... si si y para entrar en camiones tenemos que talar otra pues talaremos vale, el bambi que es ese para la derecha que, que me llamen bambi no estoy acostumbrado ya jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajaja la chapa, madre mía todo si vos lo tienes que configurar que? 49 es un Corsair Raptor HS40 como el vale bien, 3 tierras 3 hola hola que de aca tu, tienes balas de aca vale dejadmelo ver dejadmelo ver vale, dejadmelo mirar dejadmelo mirar dejadmelo mirar voy a ponerlo todo si, ponlo todo por eso lo que voy a grabar tiene 60, 90 espera, dejadmelo mirar no cogeis nada vale hay una, hay otra tienda de... venga, metelos, el coche esta vacio y el camion dejala todo, vaciar todo ir metiendo la venga, vaciar vaciar hay otra tienda aquí dentro si, si, hay otra tienda una tienda dentro de una tienda si, pero de... y el vehículo el vehículo también tiene de todo, eh pero si tiene celo balas, tu mira, esta era mi arma tío, esta en alto, vale donde esta la base esa? en las piramides y yo... pillo el aca, vale eh, que no pillo el aca no he pillado nada ah, vale, vale, vale eh, la tienda nos la llevamos o la rompemos eh, yo llevo una pequeña pues la llevamos, tu eh, pues ya voy a ver vale, esto hay que... eh, Joséma, déjame una tienda de la cantimplora por favor, necesito beber déjame pero si tenían todas las tiendas del juego, tu madre mía que quieres? pero si te la di antes, si no me la devolviste pero tengo una full aquí en el coche, bébela, bebe en el coche vale, vale, vale oyes, la vector la vacío eh, voy a coger munición y eso para... en mi cuerpo que... que puedo llevar para eso carlinton no tenéis, no? esta no hay nada, no? quien tiene carlinton? yo vale, pues te dejo aquí en la roja un mogollón de... pero como vas a llevar carlinton? lleva cogete una renegade, tío si, ahora voy, ahora voy pero es que... es que tiene... 40 balas pero, pero dejadme donde están las renegades que no la veo están en la tienda aquí pequeñita la pequeñita, esta roja esta roja vale, dejadme la roja... vale, pero en la roja están las balas de... quien tenía las... las trampas esas? las pay de pum esas? yo... vale vale eh... eh... la pequeñita hay dos armas vacías vale? me llevo a la tienda pequeña un poco en la departamento de nosotros eh... venga, habéis cogido todas las... habéis cogido todas las balas de... de las... estas armas están todas sin balas no, pero... esta está sin balas llevamos dos sin balas o sea, dos sin balas en el coche eh... cojo la... la tienda de campaña, vale? tiradlas si tiene eh... gente, si esto es lo que tienen abajo que tienen ahí arriba, tío? pues... que hay ahí? aparte de un vehículo que estoy viendo uno? ah, no, 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 no tío, aquí tiene un... yo no tengo 15, vale? es que es lo que estoy yo flipando ahí hay algo, eh? no, no sé a ver, ¿y qué armas tiene para poder coger? que está en cinepar, tío que ar... no sé dónde está cinepar escucha, ¿qué armas tiene? ¿qué armas tienen estos para poder coger? ¿habéis visto alguna mira? no tiro las balas de escopeta, ¿vale? eh... gente, lo que pasa es que no tenemos melees pero si le rompemos una de estas plataformas por la pata tenemos acceso a él mmm... no tenemos acceso, eh? pero para disparar ah, disparar podemos disparar con una ca... ¿quién tiene acá? tenemos balas de... o cojo unas... las balas de 10 milímetros las gasto aquí pero yo no veo... yo no veo vehículo ahí arriba vosotros os veis son las chapas son las chapas, tío, si os fijáis con la escopeta direta a ver ¿dónde...? ¿dónde están las cargadoras de vector? aquí yo necesito... munición de sniper luego lo repartimos, ¿no? tengo 5, 10, 15 de... a ver... 25 tengo de sniper eh... ¿dónde creéis que puede haber un vehículo arriba? espera, hay que sacar primero la forma de aquí eh... escucha, Santi he escrito un poco eh... las bombas esas que tenía tíralas, ¿no? arriba hacen falta componentes, eh, para el vehículo no nos podemos llevar, señores ¿qué le falta? es lo que me esté mirando el coche falta y... a ver... eh... he sacado el coche? ¿por qué hago? pero... que no podemos no, le falta la puta batería, colega vale, voy a aportar la batería eh... ir a por la del camión, si es caso mover el camión muevo el camión de sitio si, si, venga, venga vale, moverlo meterlo llevarlo a... al monte, tío, ese al lado no... no lo que sé pero, ¿quién puede... ¿quién puede... cargar una batería? yo no sé me ha quedado bugeado, tío no se mueve la vida Johnny, mira a ver si ves una batería por donde estés y vente para acá ¿dónde lo llevamos? yo no estoy en Pinecrest ¿pero dónde estás? ¿dónde lo llevamos? estoy yendo para Cinepac eh... hay un mapa de internet y se ve... no sé si eh... nos vemos ahora user disconnected from your channel p*** la p*** tío ha cerrado, eh estamos de juego me deja salir, eh está petado el juego yo he tenido que cerrar el control al suprimir, ¿sabes? si, yo... no he dado las tareas yo le he quedado quietamente tú tienes suerte yo no podía... nada más que así pues yo no me puedo meter en el coche hasta que... no salga del juego el jugador todo ha craseado de la vida, tío si, están aquí craseados pero yo no, eh vale, vale es el... ha pillado lejos del camión? es el juego, eh lo que pasa es que hasta que no echen al del camión ¿qué hago con el camión? el camión lo puedes tirar para adelante no vayas así para adelante tal otra vez oye, ¿estáis con una camioneta? si, con un camión con un camión con un camión ¿y la camioneta verde? porque acaba de pasar delante de mí un coche verde y creo que ni me ha visto vale ¿dónde dejo... ¿dónde dejo la camioneta? ¿dónde dejo el camión? yo lo sé, no se me ocurre al lado del... en Sultán en el... por cerca del río de Sultán cerca de la... eh, he escuchado algo quien ha movido yo me he saltado vale vale por la parte... por donde estás tú no hay... cuidado que salgo, eh no quiero atropellar a nadie vale vale por esa parte... por esta... no tiene... no tiene... quien monta aquí... y vamos a buscar una... pero no hay nada dentro vale vale por esa parte... venga, vamos... vamos a buscar... vamos a buscar la batería y alguien venga conmigo y... y... venga, amor... sube si quieres... de verdad, no hay nada joder, tío jony, busca batería venga, ¿quién está corriendo el camión y quién va... por la batería? alguien conmigo con la batería vale vale y si dejamos la... el camioneta en... 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 en una base... y volvemos con la batería andando vale le salió, vale cuidao, cuidado de atrás cuidao, hostia te he quitado vida mucha vida no, no me he quitado vida uff... pues no entiendo por qué ¿quieres que lo haga pues? ¿qué hacemos? entonces espera, 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 espera tengo que dejar el... el dedío a la... a la izquierda mía, ¿no? tienes que hacerte no, pero... ¿te vas a por la batería o te... o te quedas con el camión? no, no, los tres no dos se tenían que... ¿dónde está el camión? que yo no lo he visto no sé dónde está está... en la base pequeñita aquí mira que viene el escondido, tío que no se ve ¿dónde se? tranquilo eh... dirección sultán vale, estupendo estupendo ¿dónde está? ¿dónde está la furgoneta? ¿ves? las primeras estanterías estas de aquí de esta entrada ¿ves algo? no no, pues vámonos espera, espera ¿de ahí o detrás de ahí? ¿o detrás? hay... hay... hay driver vale, ¿ves? que no con nada hay cobra, eh con él hay gente que tiene un sedán verde un sedán... un sedán verde no, no tú lo has dicho yo te... te... te estoy repitiendo lo que tú has dicho y un coche verde he visto en paincrest me ha pasado adelante a mí pero no me ha visto eh... mincan, ¿tú tienes agua? algo para llenar yo sí podemos ir al circuito en el circuito en el circuito ¿y aquí dentro? no, no lo voy a poner yo no, no lo voy a poner yo ¿tenéis algo para darme? mmm... un guantazo tenemos balas pero no tenemos... que te disparo que esto no te negas, eh aquí no hay nada un momento, un momento hay un bambi saliendo de... de... cogiendo una bici ¿quién es? yo no soy, yo soy este de aquí que viene por la colina súbete, súbete, ¿lo matamos? súbete, súbete ¿me veis? ¿lo matamos? sí ¿estáis viendo? no te estamos viendo pero si me estáis dedicando yo vais cabrones para, venimos, tranquilo se van a por un bambi ¿le he dado? nooo tengo 6 Rubin alcohol, tío 6 Rubin alcohol 6 Rubin alcohol quédate, que yo lo de... eh, me cago en su padre ese se lo ha matado ¿cómo tenían tantas cambios? la han matado exagerado tío ¿lo han matado o no? sí, le he matado ya lo ha matado aquí el... ¿y dónde está? el Johnny ¿dónde está? el... estáis casi pisándolo eh, ¿este quién es? ¿este quién es? salto vale, vale no tengo bandana joder ¿dónde está, tío? te hago una yo, jose ha caído ahí por donde estáis pues yo no lo veo, tío un momento me ha caído aquí, tío yo lo he visto mira, el último de la izquierda mira, el último de la izquierda no tenemos nada mira aquí toma, jose aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, vale, déjame cogerla Y vámonos de aquí porque nos pueden haber escuchado los disparos Tengo una latilla Te la dejo Déjame coger la bandana Venga, gracias por la... ¿Ves? ¿Por qué hay que matar a Bambi de vez en cuando? Qué pasada, sí, bestial Bestial, venga, vámonos ya Espera, espera, que como... Gracias, tío, no sabes lo justito que iba de vida, eh No lo puedo imaginar Vamos a ver dónde habéis gradeado Y yo necesito cosas también No, no hay nada No, ya lo hemos cogido todo Cabrones Es como buitres No, es que no podemos estar mucho tiempo ahí en esa base ¿No ha quedado algo para mí? Voy a tirar una bomba a veces ¿Tú qué necesitas? Dios, pues no tengo cambio a Mikkel ¿Quién tiene corriendo por dónde? Somos 13 personas ahora, eh Eso es más metido, ¿no? ¿Qué ha metido los vasos, tío? Venga, vale, estamos aquí, señores Te dejo en el coche 19 balas de 308, ¿vale? ¿De 308? Vale, ¿quién tenía la... No quería 308? No, si yo no... Vale, dejadme meter... Es que esas son las que usan, tío La 308 Ah, vale, vale, vale ¿Quién tenía? Eh, balazos, ¿no? ¿De acá? No Yo Mira, yo tengo... Hay... De 10 milímetros... De 10 milímetros... Yo, yo quiero Está en el camión, Johnny Venga, en el camión voy a... Voy a... Pero a ver... ¿Cuántas cojo? No, pero no... No Es para guardarlas No, lo dejas ahí, ¿vale? Te dejo en el... Era la selección matando Ahí, ahí está San Krato Yo, ya está Alejandro, el coche, que joder Ese es el que está en sus días Nada Qué bien No, una... Lo manda a Juan Tiro Sí Cuando quieran Muy bueno HK, ¿vale? Dos Y tres Teo Sí Receta ¿Cuál? ¿Cuál uno, tío? Venga, anda Podría dar una mejor Las recetas me timan, tío Que el mismo me pasa Vale, yo estoy subiendo Subiendo la montaña Es por donde he escuchado los tiros más, hombre Creo que es más para la derecha O sea, casi al final No sé Yo estoy por... Le renegué, solo muy aquí No, no lo he visto Es que hace mucho mi coche, tío ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo no veo No lo veo Lo he escuchado, pero no lo he visto Tengo un cambio No tengo ni un puto rack, tío Estoy corriendo para arriba Me estoy desangrando Vente, vente, vente Tengo que ser donde estoy Arranca la furgo, que te oiga O sea, no Me estoy muriendo Eso, eso, eso Me estoy muriendo Estoy... Me van a lutear Toma, toma, toma Aquí, toma ¿Eres tú este? Yo estoy... Estoy emayado, estoy emayado ¿Dónde estás? Más para la derecha, más para la derecha Me están buscando Mucho más para la derecha Vale, voy con el coche Es con el coche, es con el coche Es que no escucho No escucho Para la derecha Casi en la última calle Pero por la montaña Morí, morí Un tío con Stannac, ¿vale? Vale, os escucho Más para la derecha, sí Hay un tío ahí con Stannac, ¿eh? Tener mucho cuidado Yo estoy muerto Es tú este, ¿no? Para ahí Yo estoy, ¿eh? Yo estoy muerto No, digo... Hay un tío Ahí, ahí, ahí Un poco más para abajo Un poco más para abajo Antes Antes de abajo Es donde justamente he muerto yo No sé si el tío Me ha visto morir, ¿eh? No me han disparado, ¿eh? Pues ahí está el tío Un poquito más para abajo Tú ya Tú ya se está escondiendo Ahí con un cuerpo Me repare ¿Me puedes venir a buscar, Mike? ¿Dónde estás? Te lo digo en un segundo Hay que me encuentres, tío Deku, quédate conmigo aquí Si es posible Me soy en Sulta, en el puente ¿Me ves? Sí, aquí hay uno Este soy yo, este soy yo Este soy yo, este soy yo Me puede estar looteando A lo mejor no Pero es que... Sí, pero no sé dónde caíste Entonces no veo tu cuerpo No sé cómo te lo puedo cubrir Hay como unos setos ahí aislados Un conjunto de setos Estoy entre medio de ellos Cuarto Justo donde paró el coche No, un poquito más para atrás Y para abajo Hay unos setos por ahí aislados Pues ahí estoy Pena, qué asco de sulta en este Bueno, el de... Mira que va para... ¿Para qué crees? Deku, estás por aquí conmigo Yo estoy un poquito... Yo estoy en la esquina Te disparó con... Con silenciador Con silenciador Seguro Pero yo he corrido para arriba Y después Cuando me estás engrado He escuchado al tío Pero no... No sé si me he estado looteando Creo que no No lo he llegado a escuchar muy cerca ¿Eh? Han disparado Han disparado con... Creo que me ha visto a mí Me pego muy cerca al tío ¿De dónde te disparó? Creo que desde abajo ¿Dónde es DMK? Deku, estás... Estás bajando, ¿no? No Yo estoy en un seto Yo estoy bajando Deku, vas a ir a la... Derecha, ¿no? Sigue, sigue, sigue recto No, todo recto Estoy pasando a la... Sofa, casi al puente No estoy por afuera, ¿eh? Estoy por dentro Tú me has visto, Santi Sí Sí, te he visto bajar Pero desde atrás Yo venía desde atrás Vale, sí, te veo Me ha parecido ver bajar a alguien Sí Que yo creo que está... Que yo creo que está... No se te veía la cabeza Claro, yo... Buenas PVP en Pinecrest Si te apetece, chale Lo que pasó es gente Es que no tenía RAS Es como que no llevaba RAS, tío No, no llevaba RAS No sé por qué Pero no llevaba nada Que lo rompió Que lo rompió al... 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 Al eco Ya hay un cuerpo aquí Habéis matado a alguien en Derby Derby, no Espera, se ha dado un cuerpo aquí y lo vino Tenía una venda y me la tomé Pero tenía tres sangrados Tío, no me dios Yo creo que te he disparado el de alguna casa Puede ser ¿Con qué he disparado el tío? Con Renegade, creo, ahora Sí, con Renegade Una DMK, bueno Silencio, por favor, tío, ahora Silencio, el Mikkel me deja... Nada, 20 metros antes de ella Y... Vale De todas maneras, estoy entrando en Pinecrest Tú me dices, eh En plan a la bestia O sea que si me ve Me va a disparar Y vais a saber dónde está Yo tengo una bala Tú, Santi, ¿dónde estás? Estoy dando un rodeo a la carretera ¿Aquí? Sí, para aquí ya La carretera de... No te escucho mucho Para, 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 para Eko, voy para allá, ¿vale? Voy sin camiseta Pantalón... Pantalón, para Pantalón, para Vale, estoy llegando a los arbustos que creo que estoy Muerto Chavis, dejo el taxi en tu base Uy, yo tengo la base que es, vamos, desmontada completamente Vale, estoy aquí muerto, gente Encontrado ¿Han looteado? No Es para guardar el coche, tío No me vio el tío con la boca ahí En mi base es imposible ahora mismo Está todo desmontado No tengo chaleco Fue por eso No tenía racks Acaso es todo eso, tío No me has looteado nada, nada, nada Ah, que te rompieron el... El chaleco Sí, el chaleco tiene ahí los... Los racks que tengo No tienes que ponerte nunca los racks ahí Porque a mí me ha pasado ya Es que tenía venda Pero no me di cuenta Que solo tenía una Pues el tío me ha disparado de abajo No sé dónde estáis Creo que estáis más para la derecha Sí, que está en alguna casa Yo creo que el de... No, 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 él estaba por el bosque Y no para acá arriba como para buscarme y no viene Estoy bajando ¿Dónde? Está dentro el tío de una casa o algo, ¿eh? Si hubo cosas malillas, soy yo el cabrón, ¿eh? Lo he escuchado dentro de una casa, ¿eh? Sí, es un... Por la derecha Una casa azul No tengo ni idea de qué casa Pero estaba dentro, no estaba ahí No, yo lo he escuchado por las casas de la esquina Pero de la derecha ¿Estáis entrando vosotros en una casa? No Vale, pues ya los he visto Están al final de Pinecrest En la carretera de Pinecrest hacia Derby En las casas de ahí ¿Me ves, no? Los gachos ¿Qué casa? Las blancas Segunda fila está el ante En una casa ¿En una azul? No sé... En la blanca El de la azul soy yo Segunda fila, segunda fila Vale, me ha metido un tiro La veis mirando En Pinecrest Mirando hacia la torre del agua ¿La habéis escuchado? Sí Me ha disparado a mí Segunda fila, ¿no? Sí Tercera Vale, lo veo Creo que lo veo Lo acabo de ver No Está fuera de una casa ¿Le parece un zombie? Los otros He visto el yo Eh... Voy a coger rango, ¿vale? Está en la tercera fila Detrás de una casa Le pillo el sitio Estoy abajo tuya, amigo, ¿vale? No me da mucho el coche Se ha escuchado Bien, se ha mucho, tío He escuchado un huevo, digo ¿Dónde se ha ido? No, ni puta idea Estaba el tío En la tercera fila Detrás de una casa El hunting He estado con mochila grande Ya no lo veo Vale, estoy viendo lo que quise huir ¿Quién es? Yo, salto Vale Yo estoy en una casa, mi tío, eh Vale, veo al tío detrás de la casa Así que, eh ¿Qué color le ves a tío? ¿Le ves, no? Espérate, espérate Que coja posesión Y la casa Es como brito Primera fila, la primera Tercera fila contando de... ¿Primero al lado del río o primero al lado de la montaña? Creo que me ha visto el tío, eh Sí, se ha ido para atrás Contando de la derecha alto De la última fila De la calle No, de las calles, pues La tercera fila, la que está más pegada a la montaña No hay más escribazo La de la esquina alto No, esa es la primera fila Tú cuentas dos filas más para dentro Yo estoy en una, a ver si soy yo No, todo el mundo cagao ya Yo estaba detrás de la casa Ahora se ha metido en el lado de dentro Bueno, yo me voy a acercar Vale, sucesos Vale, le veo ¿Dónde está? ¿Por atrás? No, 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 no Tiene que haber uno, uno petado Es uno bombi Ahora entro a la casa Te dan amigos La tercera, pero qué fila La que está más a... Al circuito A ver... Es que no sé decirte, tío La que está más a... Segunda fila La tercera Vale, ¿está la qué? Sí, lo veo Lo veo en la ventana Está en la tercera, sí La tercera dentro O en la tercera fila Lo acabo de disparar, le he dado Tercera casa o tercera fila Tercera casa Tercera casa Tercera casa He sido yo el que he disparado, eh Y le he dado Estaba en la ventana, le he dado La blanca No, la blanca no ¿Qué he visto yo la ventana? Sí, vale Bueno, sí No es blanca del todo, sí No es blanca Te veo a ti, Michael Con más nada Es que... Ya ha llegado tú ya Sí Vale Pues ahí Hay uno en esa fila En esa segunda fila no En la tercera yo no Vale, veo Lo veo Creo que veo uno Tirando para la tercera fila Por la carretera Bambi A medio Bambi ¿Quién es? ¿Quién viene? ¿Quién ha pasado ahora corriendo? Vale, vale, vale Soy yo esto ¿Quién lleva mochila mediana? Mira, ven Mira, ven La casa esta Que tenemos allí En aquella casa En aquella casa Vamos por ellos Vente, vente aquí Me he disparado hace un minuto Que me he cuidado para él No, eh No te vas a denomar Tío, no sé cómo te llamas Eh, eh ¿Qué? 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 En la última casa La que tiene detrás El topo azul Esa, la tercera Me tengo que editar la chaqueta No tengo nada Hostia, me han matado también a mí Me han matado En la casa roja de la esquina En la casa roja de la esquina Está, está ¿Adentro? No, está en la de al lado ¿Estoy yo? Pues es Por detrás Hay dos Un Bambi y otro Vale, me mato A ver si salgo por ahí Claro Ahora lo mío Lo de Papaluca Lo suyo Renegade con Mira, mira, tú Que comida Cuidado que hay dos Cuidado que hay otro Tú llevabas Renegade con mira Santi Digo porque No, no Esto es la casa roja Vale, estaba en el El maquieto ese Tío De la casa roja Sí, sí Se persigue un zombie creo Sí, sí No, yo creo que queda uno más El Bambi es el que queda Hemos matado tres petados Queda el Bambi Pero le tiene que haber dado nuestras armas Seguramente Aquí el que he matado tenía aca y... Sí, seguramente Corre, corre, corre Yo cubro el cuerpo de la... De la casa, ¿vale? Vale, voy a esconder la casa, ¿vale? Cubrí los cuerpos hasta que llegue esta peña Yo estoy llegando ya, ¿vale? Yo no, yo tengo malas Yo soy... Soy Bambi Con un... Marrón Tengo la camiseta, ¿vale? Tengo aquí un aca de ellos, ¿vale? Sin balas La he limpiado Vale, vale, vale Yo voy a aglotear mi cuerpo Y luego ya veré si me han cogido algo O no me han cogido Perfecto Vale, veo un tío ¿Alguien está en una casa de la de ellos? ¿Proja? Eh... La roja yo Con la ventana Con la zona, con la zona, con la zona ¿Tú estás disparando? No, no Vale, no Vale, entonces ¿Dónde dirán que se te han querido matar? No, lo que me han querido matar, no La que yo he entrado es la de enfrente Roja con ladrillo ¿Abrís? No, Roja con ladrillo Tiene un... ¿Tiene dos pisos? Justamente delante, sí Tres pisos A ver, pero en el piso ¿Cómo va a entrar en el inestama? Debe de estar en alguna de al lado, ¿eh? Está en la parte de atrás Donde le mato yo Vale, estoy llegando a mi cuerpo Yo, yo, yo Alguien ha cambiado de arma, vale Vale, voy a lootear mi... Voy a lootear la mía, mi cuerpo Sí, te estoy viendo, tío Te estoy viendo aquí en el hueco Muerto ¿Quién es? ¿Quién está ahí mirando, tío? Te ha matado a otro, tío Vale, la de piba me ha metido a comer, ¿vale? Te veo Te veo, soy yo Salto No, está agachado Vale, me mata Estoy a 30, tío No puedo... Me han loteado cosas, ¿eh? Aquí Me han matado, tío En la casa, hay dos más Hay dos más Me acaban de matar Me he matado a uno y hay dos más ¿Dónde? En la casa Joder No sé explicarlo ¿Escucháis ese AK? Sí No, no, no Hay un tío en una casa, ¿eh? ¿En cuál? Miquel Dime, tío La que yo he entrado es la delante ¿Y cuál es? La blanca Sí, que es Miquel Miquel, dime Vale, pero Miquel ¿Dónde está esa casa? A ver, ¿dónde él...? A ver, espera un momento Que patea el... Hay una, que es una casa En medio No, tío, me he muerto Por el putazo en mi, tío En medio de la casa Hay una roja con ladrillos Y con un... Tar... Tar rojo Tar rojo Está arriba Con acá Hay un tío abajo muerto Y dos arriba, ¿vale? Dos Queda uno más Queda un tío más arriba Con acá Parece que me estoy luteando Lo sé Ya estoy yo Subo arriba y me la juego, ¿vale? Vale, estoy insultando Ah, me mató Me mató, tío Está arriba, sí, me mató ¿Es el bambi que le he matado yo? Y hay tres cuerpos ahí Hay tres cuerpos, sí ¿Solo es una? Sí Es una con acá Muchas balacinas, sí A ver si puede Bueno, en acio Relativamente cerca Ya estoy llegando, ¿vale? ¿Aquí te has matado? ¿Aquí te has matado? ¿Aquí te has matado? Bien, a mí es el primero Ese hombre No sé cómo ha matado No, no, no Atravesando el muro A mí me mató el primero Mientras que a ti Sí, lo he matado por la venta Eh, Deku Me la juego, ¿eh? Si quieres estar atento Tú más o menos sabes la... Espérate Espérate Y que Deku coja la casa, ¿sabes? Espérate, espérate Vale Estoy llegando Voy a coger mi cuerpo, ¿vale? A ver si sigue ahí Pero me sigamos Voy para la casa, ¿vale? Cuando veas un Bambi de rojo entrar Soy yo Espérate que entro No hace falta, Deku, que entres, ¿eh? Si tienes arma buena Y te pongo a... ¿Me ves? Ah, mira, que no entre nadie ¿Me ves? Soy yo este No te veo O sea, es que han loteado abajo, ¿eh? Estoy abajo de la casa A lo mejor me he equivocado de casa Está justo enfrente del supergrande Con un toldo rojo que tiene a la izquierda de la puerta Ah, ¿está en el supergrande? Más o menos, sí La que está justo enfrente Me ha metido para adentro No está justo enfrente Está metido para adentro Seguro Que no es esta Como habré equivocado, ¿eh? Pues me he equivocado Pero es la misma Es como... Igual Vale Pues la siguiente La siguiente, ¿eh? Es la siguiente La que está detrás Es realmente Si empiezas a apuntar Como la primera línea De casa La que está justo En el super De esa línea de casa Pues sería La tercera línea de casa Justamente En el medio Sí, esa O sea En el medio izquierda ¿Quién va del nudo? Yo, yo, yo Este soy yo Vale Es esta Está apuntando Está apuntando, ¿eh? ¿Quién me ha disparado? Viene, viene, viene Ayu... Cuarto Vale Vale Tiene que haber más, ¿eh? Subo, subo ¿Cogo el arma? ¿Quién es el de rosa? Bueno, este Ya ha cogido arma En este estaba mi cuerpo No, en este no La siguiente ¿Qué pasa? Esa es la siguiente ¿Qué ves? Un cuerpillo Una franco mío Es que hay una franco Venir, venir rápido Voy, voy, voy Yo estoy llegando Voy en bici Vale, sigue aquí mi cuerpo No, me han pillado En la cara Voy, voy desde la casa No, no me han pillado ¿Quién viene? Eh... ¿Quién estábrando los bajines, tío? Hola Hola, camión Vale, no me han matado No me han cogeo mis balas Tocas, tío Pocas balas, tío Hay un revólver en el suelo Voy a cogerlo O tiene balas, ¿vale? Voy con un revólver a la casa Vale, voy a mirar a ver si... Estoy vestido... Estoy vestido de verde, ¿vale? Vale, ¿vas a subir? Mmm... Sí, pero todavía no Todavía no Ahí está, ¿vale? Ahí está, ¿es algo? Si queréis mochila y 20 y eso Hay alguien fuera, ¿eh? Tras de mi casa Hay uno No, no lo he visto No dejes que suba Te estoy loteando Vale, ¿dónde están, tío? No veo nada No veo nadie fuera de la casa ronda, ¿eh? ¿Quién va por afuera? ¿Este quién es? Aquí hay un tío Este soy yo, mira Me dio la calle Entrada a la casa, por favor Santi, vente, vente, vente Eh, eh, hay un tío aquí a mi derecha, ¿eh? ¿Quién es de Lila? Yo... Yo, yo, salto Hay un tío aquí a mi derecha ¿He oído el cambio, eh? ¿O eso o ha cambiado Gonzalo? No, no, no Yo estoy aquí con un tío que es como... ¿Por si es el cambio, eh? Yo he cambiado, yo he cambiado, ¿eh? ¿Me veis? Salto, ¿me veis? ¿El de Lila con gorro negro? No, verde, 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 verde Estoy entrando a la casa Mira, mira, el de Lila He entrado, ¿eh? He entrado en la casa Hola Ahí, ahí, lo voto Hay un tío Hay un tío aquí, ¿eh? Yo sí No conozco a la derecha, ¿no? Puerto Buenas Buenas Chavales, venid a... Cuando el capitán seca, sepa paluca Aquí Voy a coger todas las... Chavales Chavales Hay otro tío más, ¿eh? Que he visto, hay otro tío más Te pongo... Eh, hago la bandana Amarilla, ¿vale? Yo, yo, yo Vale, vente aquí, Sandy Vente aquí De atrás de la casa No, no, no Es mío, está aquí arriba De atrás de la casa o dentro No, vente, vente, vente Aquí Está aquí mi cuerpo Vente aquí, tío Me ha luteado papaluca Aquí Yo, yo... Ven Yo tengo... ¿Dentro o fuera? ¿Quién es? ¿Este eres tú? Mira, Mikel Yo aquí no sé dónde es, macho Aquí Detrás, detrás Aquí A ver Yo lo he tirado a un cuerpo Que tiene una sniper La sniper Pero no tiene AK, ¿eh? No, la AK ya la tengo, la mía Vale Tiene la sniper Este es tú No, yo estoy abajo ahora mismo Vale Me voy a hacer la bandana, ¿vale? Vale, vente Estoy cogiendo cosas Desde el tío, ¿vale? Coger, coger todo Aquí uno que va a full equipado De atrás Haceros bandana, ¿eh? Hasta aquí metido, ¿vale? Le he matado Tengo ya bandana Ahí le he matado, tío Estaba ahí... Campeando Pues había otro tío más fuera, ¿eh? Que he visto Estoy luteando un cuerpo Estoy luteando un cuerpo Cuando lo lutee A ver, es que yo mi cuerpo no puedo lutear ¿Podéis sacar la ropa, boludo? No, me voy a cuidar Tengo dos máscaras Tengo dos máscaras Tengo dos máscaras Para que quiera Tengo dos miras Para que quiera ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Está matando a zombie Me golego ¡Vamos a por él! Sí, 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 es algo Por atrás Muerto Muerto Buena ¿Dónde lo tienes? Que te ayudo ¿Dónde lo tienes? Aquí Toma, toma Tómalo al naiper No, no, toma No Pero tiene el naiper, hay el naiper ahí Vale, pues yo tengo otra Muy bien, muy bien Vale, vale Tenía yo en el cuerpo como 15 balas, eh La vi coger Este cuerpo No, yo tengo balas de naiper Pero yo me Aquí solo tengo dos para darte No, 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 a ver, este tiene pero Si habéis cogido Mi cuerpo es sobre ti Los suyos también, eh Toma Alguien le hace falta Eh, máscara Máscara de antigas Máscara antigas ¿Tenéis todos? Tengo dos, ¿vale? Lo que pasa es que tengo Eh, eh Sí Escucha, alguno tiene una renega De que tengo como 40 balas No Toma, toma, toma Píalas Que ellos no me hacen falta Toma Detrás tuya Tiene un AK Toma, detrás tuya aquí Toma, pillao ¿Puedo dejarlo lanzanar? Que yo cogeré el AK No, yo quiero Pero si quieres se depara Entre ellos es nuestro amigo Carl David Es que yo tengo un AT-15 con 30 balas Si quieres se la dejo Y coger el AK ¿Qué tal? Ligando Bueno, no, me creo A ver quién es Bueno, me ha disparado alguien aquí No lo he salgacho eso Aquí hay un AK Vale, pero no tiene accesorios, creo Ah, hay que darle un poquillo ¿Alguien tiene balas de Stana? Que pueda dejarme Toma Tengo un láser No, llevo, llevo yo Yo también tengo un láser 5 Eh, no me jodas, tío Y el que tiene 50 Me puede ser 10 Vale ¿Dónde estás? Vente a la casa Estoy en el Capital Manch Vamos al Capital Manch Se le va Bomberos Correr, correr, correr Voy a morir Pero no saben que no muerto ¿Derecha de Bomberos? Sí, sí Mirando hacia la cara de Bomberos A la escena derecha Yendo a base Ajá Vale ¿Y él estaba? ¿Y él estaba? Me he muerto por aquí Y me han escuchado ¿Y él estaba, digo? Él está por ahí buscando mi cuerpo Estoy en los matorrales Del lado de Bomberos ¿Y el lado de la derecha? Está con bandana amarilla, eh Me quitaron la bandana Vale, le... Ah, no Vale, le veo, le veo, le veo Me voy a esconder para quitarme la bandana Esta a la izquierda A la izquierda del Pasa, creo ¿Ese eres tú? Falta, me he quitado la bandana Yo también ¿Quién es el que está en Bomberos? Yo ¿Y el de atrás? Falta También No hemos quitado bandana Porque lleva bandana amarilla ¿Un seguís ahí metido? ¿Pero quién es esto en el Bomberos, tío? Escuchadme Yo Y Gonzalito Por el río No, no, no A la derecha Por la carretera Perdón Está en la montañita esta, eh No he visto tu cuerpo Porque me moría en un matorrán Pero ¿Era por encimita de la montaña O era justo al lado? Justo, justo pegado a la carretera Al lado del Wallhide Me voy a llamar Está, está aquí Estoy tocadísimo Me ha matado, me ha matado Me está lateando Mátalo, mátalo, mátalo Muy buena Ole Muy buena Vale, sale el árbol, ¿no? Ya está muerto Vale, muy buena Tío, no sabía cuál eras tú, tío No te vi Muy buena, muy buena No pasa nada, no pasa nada Es que me dejó tocadísimo Vale, vas a venir o... Pero es que lo voy a, tío Sí, esto He nacido aquí al lado, ¿vale? Vienes, vienes, ¿no? Sí, sí He nacido aquí al lado Sí que voy He nacido cerca, eh Señores, ¿a quién? ¿A quién de vosotros me ha matado? A mí, ¿con qué? ¿Todavía me ha llegado? ¿Quieres a un árbol? Sí, que me dispara Vale ¿Has llegado, José, man? Estoy llegando, tío Pero... Escucho disparos Vale, estoy en base de San, tío ¿Quién está a lo mío, tío? Estoy al lado del cuerpo, eh ¿No estáis cubriendo mi cuerpo? Sí, sí, sí Yo estoy al lado de tu cuerpo Cogid donde está NAC Yo estoy atrás tuyo, eh Y me disparan desde las casas ¿Quién está llegando aquí? Yo, salto Vale, vale, ven Tiene cuidado Justamente en la esquina de bomberos O delantera Pero mi cuerpo Este no es mi cuerpo Bueno, si miras a bomberos A la izquierda Al cierto que hay, justo Me tienes que ver Voy de negro Sí, yo estoy cubriendo los dos cuerpos Y voy a ir a lutear el tipo, creo Cuidado, José, man Que más antes hay gente Vale, yo estoy atrás tuyo ¿De qué? ¿De qué? En el arbusto Estoy Vale Esto se ha bugueado, tío Tenía a tu cogido Y me decía que no Y mi arma está por el suelo ¿Dónde está? Eh, no sé Tenía solo un flanco, creo Para dormir el cuento No, pero yo Pero el arma la tenía en la mano Tiene que haber caído ¿Por qué te habrá caído? Yo la vi por ahí ¿Vienes por detrás? No ¿Por el lado del río? No, no, yo estoy en un arbusto Estás tú, yo estoy ¿Este? Sí, sí, soy este No lo veo, tío Mi automática ¿Cómo se ha bugueado? ¿Con veras ha metido? Sí ¿Con veras ha metido? ¿Con veras ha metido? ¿Con veras ha metido? Con back Muerto Te estaba loteando Sí Vale, joder Te estaba loteando, eh Es el que me mató Me vuelvo a mi posición Que lo veo mejor del de aquí, ¿vale? Yo no sé, pero lo escuché detrás mía Por el puente No sé, no sé ¿O tío alguna? Vale, le voy a mover Sí Con back un gorro Eh, me ha disparado Mira, me mata Con un gorro Con un gorro de navidad Con un gorro de negro Por el cowboy No, de borro de Tío, de lona De esos ¿Pero qué tal? ¿Dónde está? ¿Del seto? Yo estoy pasando por el seto Sí, del seto Quítate, quítate de ahí, hombre Eh, gracias Si no, se ha muerto Vale, yo estoy tumbado, eh Es que no he visto a nadie ahí Ese tío Se ha tenido que mover ¿Dónde estaba yo? En el siguiente En medio de los ¿Alguien en un seto? No, nadie Es el tío Vale, muerde No Uy, te ha reventado Está corriendo, eh Yo no puedo hacer nada, tío Estoy atenta de vida ¿No entréis al seto? Creo que está muerto No Sigo corriendo, tío Se va Está reventado No puedo hacer nada, tío ¿Cómo corre, hijo de puta? No muere, tío La vi daba a mí ¿A la muerto ya o no? Este no muere, tío No, vea El tío que Pero Sigue Yo Te he moído No, vea El tío No he visto tío Moverse más rápido Que moverse, tío Impresionante No, no, no Lo que ha sido bueno, tío Ha sido muy bueno Ha sido bueno, tío Ha sido bueno La presa está pelada No hay nada Y este llevaba luz nuestro, eh Seguro Cabrón Me ha destrozado el chaleco Que yo sepa No llevo yo el chaleco tampoco Debe ser que me lo destrozaron También antes Tomate, déjame Mía 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 Mía